Ahora sí, finalmente, después de haber tenido ciertos inconvenientes en la comunicación, estamos al aire, en vivo y en directo, siendo las 8 y 40 de la noche, a través de la frecuencia modulada 103.3 de Radio Unión, en su programa favorito Barrio Fútbol, con Joao Ortiz, jugador peruano, formado en Chile, que vuelve, digamos, a su tierra... Bueno, vamos a preguntarle si Natal o no Natal, pero yo creo que es más chileno que peruano, pero que viene a Perú a mostrar toda su calidad. Joao, ¿cómo estás? Flamante Refuerzo Deportivo Municipal, bienvenido a Perú. Hola, muchas gracias, todo bien acá, descansando ya. ¿Qué tal el viaje? Cansado, me imagino. Sí, sí, tuve un vuelo en la noche, a las 4 de la mañana, llegué acá a las 6, y después tuve que hacer exámenes, y después hacer el papeleo, voy a ir a hacer unos papeles para la nacionalidad, y ahora ya estoy descansando ya. Ahora imagino que tu plaza de extranjero no ocupas, pasaporte peruano debes tener. No, por eso, después de los exámenes voy a hacer el papeleo de la nacionalidad, para que ya estén los papeles listos ya, para no ocupar con extranjero. Claro, lógico. A ver, cuéntanos un poquito, porque es interesante saber un poco tu historia. ¿Tú eres nacido en Chile de padre peruano? ¿Eres nacido en el Perú y te mudaste muy pequeño a Chile de familia peruana? Claro, claro, claro. Soy de madre chilena, pero de padre peruano. ¿Nacido en Chile? Nacido en Chile, claro. ¿En Santiago? Claro, en Quillota, Quillota, quinta región. Oh, que está más o menos a qué distancia de Santiago. No, es una hora, una hora y media más o menos, ha andado. Ah, donde fue el terremoto, me dice Freddy. Claro, siete grados, que ha habido hace poquito en Chile. Ok, y has vivido toda tu vida en Chile, pero tienes familia en Perú, ¿verdad? Claro, claro. Sí, ahora tengo unos familiares que son parte de mi papá. Ajá. Que hemos estado en contacto y que ahora están súper contentos de que estoy aquí. Lógico. Toda mi carrera la he hecho en Chile, en los equipos de Estado ya. ¿Tú conocías Perú? ¿Habías estado en Perú antes? No, no, solamente porque mi papá me ha contado acá, post foto y todo eso, pero nunca había venido para acá, así que esta es la primera vez y la mejor, yo creo. No, nos encanta que estés finalmente en tu tierra y un tapadito, ¿no? Porque no te teníamos sonado en medios como una posibilidad y me parece que es una excelente opción poder ver a un jugador en su patria o en la tierra de su padre que en algún momento ha alcanzado gran rendimiento en equipos grandes en Chile como es la U de Chile. ¿Cómo surge el interés municipal? ¿Cómo nace la conversación? ¿Y qué te anima finalmente a firmar por Deportivo Municipal? Bueno, yo creo que lo que ha hecho estos últimos años este equipo, este club, creo que ha logrado cosas importantes, creo que llegar a una, clasificar una Copa Sudamericana, jugarla, después llegar a final, pero no cualquiera llega a una final. Ahora Libertadores, aunque sea una fase, hay que ganarla, para seguir pasando la fase y llegar al grupo. Es lo que yo creo que todos los hincha y los jugadores quieren. Hola, Joao, ¿cómo estás? Néstor Blanco te saluda y te felicito también por este nuevo paso en tu carrera. Una pregunta que es casi una curiosidad. ¿Por qué no seguiste el año pasado en la U de Chile? Tú estuviste el primer semestre en la U de Chile y luego tú jugaste en el Deporte de la Serena, en Segunda División. Hola, buenas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no seguiste en la U de Chile? En la U de Chile no seguí porque tuve un problema, porque se había malinterpretado una junta que habíamos hecho entre compañeros. Estábamos celebrando el cumpleaños, lo juntamos todos en un lado, y en una tarde estábamos celebrando ahí, y se malinterpretó, llegaron los hinchas, y lo insultaron y todo, y después ya se hizo grande, pasó a la prensa, y después ya ahí tomaron decisiones más el técnico que lo hizo separar de grupos. Yo creo que después de eso no tiene nada de malo juntarse entre compañeros, porque después de eso no pasó nada, nadie le chocó, a nadie le pasó algo, solamente fue una junta de festejar el cumpleaños de un compañero, pero yo creo que de eso el que sale del fútbol, yo creo que todos lo hacen. Y ahora, ¿es el lado de Chile el que te presta a la Serena, o tú decides en ese equipo? Claro, yo pertenezco a la Universidad de Chile, vengo a préstamo por un año. Ah, caramba. Para que todo resulte bien. Ah, entiendo. Entonces, ¿tú sigues siendo jugador de la U de Chile hasta cuándo? Claro, hasta el 2019 yo tengo contrato ahí en la U de Chile. ¿Tú tienes contrato con la U de Chile hasta el 2019? Tú eres muy joven, tienes 25 años, entiendo que estuviste medio año en Deportes de la Serena, ¿no? Una pequeña temporada. Segunda. Segunda, cedido, y hoy vienes al Deportivo Municipal también cedido a mostrar tu fútbol. Yo te preguntaba, ¿cómo surge el interés del municipal y la negociación con un de Chile? ¿A través de quién? Bueno, yo creo que me llamó el presidente de acá, del Muni, vieron un video mío y le interesaron mi juego como juego yo, y yo creo que eso le llamó la atención. Ahora solamente lo tengo que demostrar y darle las gracias al presidente que confió en mí y se lo tengo que ratificar solamente los días del partido, que eso es lo más importante. Claro, además vienes a un equipo muy querido, ¿no? Un equipo, tu padre, te habrá contado tu padre, que vienes a un equipo que es el equipo que todos queremos, ¿no? El hincha universitario simpatiza con Municipal, el hincha de Alianza simpatiza con Municipal, es un equipo carismático que va renovando su hinchada y que las últimas dos temporadas, como tú bien decías, han sido tan buenas que genera mucha expectativa en todos, ¿no? Te va a mostrar eso, ¿no? Sí, obvio. Este equipo, este club viene, yo creo que ha ido subiendo escaleras y yo creo que ya le falta poquito para llegar a la cima, creo que le falta uno o dos por el daño más, y eso le faltó hace poco, creo que perdieron a la final, pero yo creo que después de una final ya la segunda ya no se pierde, así que esperemos que todo salga bien y nada, confiar en los refuerzos que llegaron y poder hacer un buen papel en la libertad que es lo más importante y que ahora se viene en unos días más. Seguro. A ver, Joao, una pregunta que tiene que ver con el antecedente. No de lo que contabas, porque a nosotros nos da igual lo que haga el jugador con su vida privada en sus tiempos libres y privados. Este, ya vas a gestionar tu DNI, estás en inmigraciones también por sacar tu pasaporte peruano. ¿Alguna vez te preguntaron si te interesaba la selección peruana? Y tu respuesta fue que mirabas a Chile como una posibilidad. Es más, como primera opción. Creo, no equivocarme, alguna división menor creo que ha jugado también además por Chile. Este, estando en Perú con pasaporte peruano, vamos a ponernos en el buen territorio, en el buen terreno. Imagínate que hagas un excelente torneo de apertura y seas considerado como una posibilidad para reforzar la banda izquierda de Perú. ¿Descartas la selección peruana? O sea, ¿tienes, digamos, ahora en tu paso por municipal como meta ir a la selección peruana? Sí, obvio, pero eso primero yo lo tengo que demostrar en los primeros partidos. Yo creo que, si hablo de la selección hoy en día, yo creo que estoy muy lejano. Pero creo que primero yo tengo que enfocarme en los entrenamientos, mañana me toca entrenar y de ahí día a día. Después ya me tengo la fin de semana a jugar y demostrar y de ahí pensar, yo creo que ya a lo más lejos. Pero primero tengo que darme cuenta que recién vengo llegando y que tengo que demostrarle a la gente, al hincha primero del MUNI, porque me trajeron y dar mi trabajo, lo que demostro yo en todos los partidos. Joao, apelamos a tu sinceridad. ¿Alguna vez te llamaron de la federación Alien o en el Perú? No, 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 yo creo que si hubieron rumores, sí, pero solamente de la prensa, pero de la federación no me llamaron nada, ni un dirigente, nada, pero sí hubieron rumores. Pero a lo más lejos, no nada. ¿Y la familia en Chile qué te dijo? Digámoslo que también tomaron parte de la decisión o fue decisión solamente tuya? Y si fue así, ¿qué te dijeron en Chile? No, 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 yo... Sí, sí, eso igual, mi familia igual está contenta, así que cualquier decisión que yo tome, ellos se ponen contentos. Igual es un poco lejos, pero ahora ya vienen en camino, yo creo que en unos días más ya vienen en camino, así que ahí va a estar con ellos y va a estar más tranquilo y van a estar al lado mío, que es lo más importante de la familia. Tu padre estará feliz, me imagino, ¿no? ¿Se quedó en Chile, viene para Perú? Sí, sí, está feliz. Ahora es hincha de otro equipo aquí de Perú, pero... ¿De cuál? ¿De Cristal? No, ahora se da vuelta la camiseta, pero al toque. No, claro, pero se pondrá la franja, ahora no le queda otra. Pero hincha, ¿qué equipo es? Tu tío juega en Cristal, ¿no? No, claro. No le estoy, pero ahora ya es del Muni, dice que ya es... No, ajá. Dime por favor qué es crema, tu viejo, por favor. Dime qué es crema, hermano, qué es de la otra U. Es franja ahora. Dice que ahora ya es del blanco y rojo, del Muni, ya a muerte, dice. Bueno, aún puede vestir este año las dos franjas, ¿no? La del Muni y la de selección, de Joao. Claro, claro, si yo dije igual, así que voy a estar apareciendo jugando por el club y yo creo que imaginándome la selección, pero... Como no dije, voy a estar primero hay que preguntar, porque aún no lo sajeron a este club. Ahora, Joao, el primer rival en Copa Libertadores es Independiente del Valle, ¿no? Que jugó este año la final de la... No hay margen de roja todavía. Esos corren como locos. Hay que asegurar y meter todo lo que se puede en el primer partido, ¿no, Joao? Claro, sí, sí, sí. Yo creo que primero hay que... El primer partido de acá, pero igual es difícil jugar allá en Ecuador. Yo creo que se hace fuerte el equipo allá, creo que jugar en Ecuador, la humedad que hay allá es increíble. Yo he jugado allá y es súper difícil jugar. Pero yo creo que primero, el primer partido que es lo más importante acá es que... Hay que ganarlo, ¿no? Acá y después ya, ya, ahí es lo que Dios venga. ¿Y futbolísticamente cómo llegas? ¿Cómo fue tu último semestre en la Serena? ¿Jugaste bastante? ¿Cómo llegas? Sí, jugué casi la mitad del campeonato, fueron como ocho o nueve partidos. Y después tuve una lesión en un dedo que me lo fracturé. Ahí estuve parado unos días y ahí estando con la molestia, pero igual jugaba a primer tiempo, segundo tiempo, pero estaba ahí activo. ¿Cómo se...? Después vengo de unas vacaciones que fueron dos semanas, así que... Ahí estuve en casa familiar, con la familia y todo. Pero está bien, ¿no? El jugador tiene que descansar. Claro, o sea, llegas con los motores nuevos para meterte con toda la pretemporada y aprovecharla para mejorar físicamente lo que haya que mejorar. Claro, claro. Yo creo que... ¿No? Para eso está la pretemporada. Yo creo que para ponerse a punto y yo creo que con esta pretemporada vamos... Ojalá yo creo que... Teníamos que hacer un buen campeonato. Les va a ir bien. Es un equipo que mete mucho y eso te quería preguntar. ¿Cómo se define Joao Ortiz como futbolista? ¿Cómo te defines tú? Bueno, mis características son... Bueno, defender mucho, tengo mucha garra, creo que eso me caracteriza de mí. Me tiro al suelo, hay que pillar una pelota a arriba, salto, aunque no sea tan grande, pero igual voy a arriba, desbordo a la orilla, saco centro. Soy opción de pase, soy de jugar, arras de piso. Eso son ya como mis características, que ya si ves más, después me van a pillar. Seguro, también no tienes más notas, pero bueno. Pero te queda bien entonces el Municipal. Es un equipo que está perfecto para ti, ¿no? Es un equipo de muchos sacrificios, es un equipo que prioriza la marca y el fútbol duro antes que arriesgar la elaboración constante de ser protagonista. O sea, le cede el balón al rival y es un equipo muy jodido, muy complicado, ¿no? Que nadie lo quiere enfrentar porque te desgasta y te mata patadas, ¿no? O sea, es un equipo que viene bien para tu juego. Sí, yo creo que esos son los equipos que juegan de chicos grandes. Creo que contra los equipos grandes juegan de chicos grandes, eso es lo mejor, yo creo. Porque los equipos grandes, cuando juegan con un equipo chico, como que se quedan un poquito y todo. Pero me gusta en este equipo así mejor que juegan de chicos grandes. Bueno, nada, a prepararse y a disfrutar. Uy, qué bravo. Qué buena temporada, te toca. Vienes temporada de verano, hermano, tranquilo. Que por favor no te lleven al sur, que te tengan tranquilo. Porque tenemos la playa muy cerca acá y tú sabes que la playa trae calor y en la noche... ¿Sabes cómo se pone ese kilómetro 40, no? No, no, no. Ahí vamos a estar ahí paseando, conociendo un poco, ya que no conozco mucho, pero voy a conocer ahí con la familia, así que a unos días más llega y disfruta en este momento. Cuando hablas de la familia, ¿te refieres a que estás casado con hijos? Sí, sí, sí. Tengo mi señora y tengo mis dos hijos que tienen 6 y 5 años. Ah, perfecto. Entonces viene la familia, viene la patrona. Claro. Ah, viene la... Sí, claro. Viene la jefa. Guarda, hija. Claro. Ok. Bueno, y a prepararse con la cancha sintética. ¿Has jugado antes en campo sintético? ¿Vas a entrenar siempre ahí, mamita? Sí, 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 allá en Chile hay varios partidos nuevos que me hicieron sintéticos. Y creo que he jugado varios partidos y no me afecta mucho. Creo que el jugador se tiene que adaptar a todo tipo de cancha. Bueno, perfecto, Joao. Te deseemos mucha suerte. Disfruta del Perú. Éxitos. Que esta suerte de repatriación te trate bien. Que tengas los mejores conceptos de un país hermoso como el nuestro. Y ojalá que volvamos a hablar. Acuérdate que somos Barrio Fútbol. Los mejores. Y estamos al nivel de Fox Sports. Estás hablando con el Pollo Bazán. En contacto. Muchas gracias por el llamado y que tengan buenas noches. Ok, buenas noches y esperamos conversar contigo en unos meses cuando seas jugador de selección. Todo lo mejor y buenos libertadores. Abrazos.